¿Qué es la descripción de la Gala del Voluntariado? Esta sería la causa por la que ustedes van a presenciar o observar unos pequeños espacios de tiempo en silencio. Les agradecemos de nuevo su presencia a nuestra tradicional Gala del Voluntariado. Tanto espectadores como oyentes que nos siguen a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Avilés. También a los que asisten o nos escuchan por primera vez, la gala se presenta en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. En dicho auditorio encontramos una sala de butacas de color de rojo. De frente al patio de butacas está el escenario y a los laterales, a la parte derecha, unas escaleras para subir a dicho escenario. En el escenario está dispuesto un atril, mesa con las estatuillas que son los premios, sillas y arreglos florales. La pantalla está situada en el centro y en el atril colocado a la derecha y junto al atril ocho sillas y la mesa en el centro bajo la pantalla. Les recordamos que hoy celebramos 20 años de la Gala del Voluntariado de Avilés y cumplimos la vigésima Gala del Reconocimiento Municipal a la Labor Voluntaria. Así que sin más, vamos a dar comienzo a esta gala que se centrará en la labor voluntaria del bienestar emocional. Acomódense en sus butacas y les invitamos a disfrutar y acompañar como público a los premiados y premiadas. A continuación, escucharán al Cuarteto de Música del Conservatorio de Avilés y se presentará un vídeo con las candidaturas de los voluntarios y voluntarias de este 2023. Acomódense en sus butos. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz A continuación veremos un vídeo que se muestra a Paloma Bot, que es la asistente virtual de Palomallera, la presentadora oficial de la gala, donde tendrá un fallo para presentar la gala. Buenas tardes, me presento. Soy Paloma Bot, la asistente virtual de Paloma Fernández Sierra, y me complace anunciarles mi presencia aquí para colaborar en la presentación de este evento tan importante, donde se pone en valor el bienestar emocional como el elemento clave en el desarrollo personal humano. Por ello, me gustaría que contasen conmigo para guiarles en este viaje, guiarles en este viaje, este viaje, este viaje, este viaje, este viaje... Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la gala del voluntariado de Avilés. Y ya lo acaban de ver, acaban de ver a mi asistente virtual. Ella lo adelantaba, adelantaba que este año la gala está dedicada especialmente al papel del voluntariado en el bienestar emocional de las personas. Y créanme cuando les digo una cosa, las máquinas podrán hacer muchas cosas, pero nunca, nunca estarán a la altura de lo que las personas podemos hacer por ese bienestar emocional. Porque las personas necesitamos de otras personas para estar bien, necesitamos que nos quieran, que nos protejan, que estén a nuestro lado. Y de eso ya les adelanto que saben muy mucho las y los premiados de esta noche, de esta gala del voluntariado que cada año supera nuestras expectativas. Porque está esto lleno de gente y yo muy feliz de poder recibirles a todos. Dejemos pues las máquinas a un lado cuando tenemos que hablar de bienestar emocional. Porque lo acabo de decir, jamás una máquina podrá suplir a una persona, por mucho que cambien los tiempos, por mucho que avancen, por mucha tecnología que haya, vamos a seguir necesitando el calor humano. Y por eso también vamos a seguir necesitando muchas voluntarias y voluntarios. Vamos a dejarlas al lado, a intentar ser un poco más humanos. Y si a ustedes no se les ocurre cómo, yo les voy a dar una pista. Presten atención a lo largo de esta tarde, porque yo creo que un ejemplo muy, muy claro lo van a tener en las y los premiados que vamos a conocer hoy. Dábamos la bienvenida a esta gala de una manera un poco especial, pues con ese asistente virtual, que yo por cierto metía miedo ahí, porque era como terrible la imagen. No quiero ni imaginar lo que se viene en el futuro. Dábamos así la bienvenida a la vigésima gala del voluntariado de Avilés. Casi nada, 20 años. Aprovecho desde aquí para saludar a la alcaldesa de Avilés, a Mariví, también al concejal de participación ciudadana, a Pelayo Díaz, al resto de la corporación municipal del Ayuntamiento de Avilés, que nos ha querido acompañar en esta tarde. Y como no, y por supuesto a ustedes, a ese público maravilloso que no falla ningún año. Y que yo me atrevo a decir además que han querido estar con nosotros aquí para conmemorar el Día del Voluntariado, que si no lo saben yo les adelanto, que se celebra a nivel mundial todos los años el día 5 de diciembre. Pero nosotros además en concreto estamos aquí en nuestra ciudad para apoyar a esos proyectos solidarios, a esas personas solidarias, a esas entidades tan necesarias que cada año nos regalan grandes momentos y que tanto, tanto ayudan y que esperemos además que sigan ayudando. Me vais a perdonar y tengo que decirlo, aunque no esté en el guión, pues llevo toda la semana mala de catarro y estoy muy nerviosa, Paqui lo sabe, porque digo, me va a entrar un ataque de tos. Si de repente desaparezco, no es que sea mi asistente virtual, soy yo que me tengo que ir a toser para no interrumpir demasiado la gala, porque estoy ahí un poco como nerviosa porque tosa todo el rato, ¿vale? Pero bueno, yo les decía que es muy importante toda esa labor altruista que recibimos y también de manera altruista y de manera voluntaria han querido acompañarnos un año más estas joyas de alumnos del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón que cada año vienen a esta gala, que nos deleitan. En este caso son cuatro saxofonistas, ellos han interpretado una pieza preciosa y nos van a acompañar a lo largo de la gala. Podéis sonreír, ¿eh? Os dejamos tan nerviosos, ellos también. Y yo les pido un fuertísimo aplauso para ellos. Porque desde luego que sería una gala sin música, siempre es necesaria y además, si lo hacen siendo parte de ella, como lo son cada año, pues mucho mejor. Les decía hace nada que cumplíamos ya 20 años, 20 años celebrando esta gala, 20 años reconociendo la labor de entidades, de personas que logran cada año sacarnos una sonrisa, que ayudan de manera altruista. 20 años en las que las instituciones también han querido hacerles un reconocimiento, hacer público ese reconocimiento hacia ellos, hacer que salgan en la prensa, en la tele, en todas partes, ponerles nombres, apellidos y sobre todo poner cara y corazón a esas personas que tantísimo ayudan. 20 años en una ciudad como Avilés, que puede presumir en todas partes de ser una ciudad absolutamente solidaria con los demás y una ciudad llena de voluntarios desde siempre. 20 años que hemos querido resumir en este vídeo. A continuación veremos un vídeo sobre los históricos de manera cronológico de los distintos premiados a lo largo de estos años hasta el momento actual. Queremos decir que son los años que comprenden desde el 2004 hasta el 2023. A continuación veremos un vídeo sobre los históricos de los últimos años. ¡Gracias! ¿Qué más bonito en la vida que poder compartir tus anhelos, tus ilusiones con otras personas para intentar conseguir que la vida que nos toca vivir sea un poquito mejor? Siempre que nos llamen aquí estamos, las voluntarias, para ayudar. Pero la idea en definitiva era de integración, de cohesión social, de conocimiento sobre todo, porque si no, no puede haber integración. Por lo menos de tener las manos tendidas, como es nuestro logotipo. Tú me preguntabas que era un voluntariado, pues eso, hacer algo por los demás. Y además sin darnos cuenta que lo hacemos, lo hacemos sin más. Y hasta donde me llegue mi salud, continuar hasta que, no sé, vaya arrastrando lo que tenga que arrastrar y lo que me toque. De momento me apetece seguir con ellos y ayudarles en apoyo en todo lo que necesiten. Para mí el voluntariado es un poco volver a los orígenes del hombre. El hombre se ha hecho una sociedad como la que tenemos actualmente, gracias a que fue solidario, que cuidó a los mayores, a los niños. Aportamos apoyo y ayuda, porque cuando uno o una de nosotras necesitamos un beso, un abrazo, una caricia, o simplemente un consejo, no nos lo pensamos dos veces y nos ayudamos entre todos y entre todas. ¿Qué más aportamos? Risa y... Amistad. Amistad. Y también aportamos muchísima felicidad. ¿Qué? Recuperarnos y ayudar a otros a recuperarse. Ese es un problema, ese es un asunto fundacional. Los con discapacidad intelectual son los más desconocidos y yo creo que fue la puerta de entrada para conocerlos. Y hoy en día pues los encontramos por la calle seguramente porque son muy conocidos, estamos todo el día en Avilés haciendo actividades y demás y se saludan como parte de la familia. Y trabajo un poquitín en la cocina. Luego trabajo con ellos, coge cursos de voluntaria porque yo me gusta, ayuda a la gente también, como la gente ayuda a mí. Las redes sociales, que es algo que nos gusta, que llegamos a mucha gente, vamos a empezar a entretener a un poco la gente, o sea, a la gente todos estos días que no se puede salir, vamos a empezar diciendo que tienen que sacar fotos de las vistas desde su casa y así damos paseos virtuales. Ya que no podemos salir nosotros, pues empezamos con esa tontería, vimos que tenía muchísima acogida, que la gente respondía y empezamos a lanzar retos, venga, hoy toca bailar, mandarnos vuestros vídeos bailando. Al final acabamos celebrando la comida en la calle en Versailles, poniendo música en las ventanas, organizamos un festival de música de ventanas y balcones, pues venga, un festival de música de ventanas y balcones. Mi experiencia en esto fue poder conocer a gente también que nunca viene mal y pues aprender a trabajar en equipo con otras personas que no se me daba muy bien antes. La principal característica es el apasionamiento, la pasión. Tú eres voluntario de algo porque ese algo te llama la atención y estás encantado de poder compartirlo, en nuestro caso. Es que eso de voluntario es un poco, yo lo pondría entre comillas, porque cuando haces algo que te gusta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso, ¿no? Ya les adelantaba al principio que este año es muy especial y no solamente porque celebramos 20 años de esta gala del voluntariado, sino porque además hábiles, y voy a anunciarlo, seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero por si acaso. Avilés participa como candidatura oficial a la Capital Europea del Voluntariado 2025, un certamen que está organizado por el Centro Europeo del Voluntariado y que tiene por objeto reconocer y premiar a los municipios, como este, que realizan esfuerzos por apoyar al voluntariado y a las entidades de voluntariado y también motivar e inspirar a otros municipios europeos para que comiencen a hacerlo. El lema del certamen de este año es fortalecer, inspirar y celebrar el voluntariado. Y digo yo que Avilés, su ayuntamiento y sus ciudadanos saben hacer esto y muy bien. Si les parece, vamos ahora a ver el vídeo de esa candidatura que espero que nos lleve muy lejos y que crucemos los dedos podamos ganar. A continuación, veremos en pantalla la presentación a la candidatura Avilés como Ciudad Capital Europea del Voluntariado 2025. En este vídeo se muestra y aparecen un montón de imágenes de esos avilesinos y avilesinas que han sido los voluntarios de toda esta historia, así como de sus gentes, ciudadanos, y así como esos lugares y rincones tan emblemáticos de Avilés, el Centro Nimeyer, el Casco Histórico, la zona de la Ría, la zona de Sabú, etc. Así como también fiestas muy emblemáticas como son la comida en la calle y las fiestas del bollo, etc. Hola, soy Avilés. Hola. Soy Avilés. Soy Avilés. Soy Avilés. Soy Avilés. Soy Avilés. Soy Avilés. Soy Mágica Milenaria. Y, que agrador. Soy joven y europea. Nos encanta unirnos, compartir, participar juntos de la cultura y de la vida. Avilés es una ciudad muy solidaria. Soy voluntaria y participativa. Somos pequeños en territorio, pero tremendamente voluntariosos. Nuestra historia se liga a la vida en comunidad y a la participación ciudadana. Todo el mundo debería de tener esa parte. No lo veo como algo, ni que sea un mérito, ni que sea un extra. O sea, es algo que debemos de hacer. Mirar unos por otros y mirar por la comunidad en general. Hoy son muchos los vecinos y vecinas de Avilés que, desde el más puro altruismo, tratan de mejorar el mundo que les rodea. Todo un conocimiento que tienes que sea útil, que no se pierda, que tú puedas utilizar. Destacan el voluntariado social. El cultural. Y vamos, que fue uno de los mejores años de mi vida. El deportivo. Ambiental. Salimos a veces en barco a ver aves marinas, hacemos viajes de naturaleza, pero cada vez hacemos mucho más de educación ambiental. Educativo. Creo que fuimos uno de los primeros grupos de teatro íntegros, con pacientes, actores, porque realmente son actores, de salud mental. El voluntariado se encuentra en nuestro ADN. Desde hace tiempo, nuestras administraciones públicas han apoyado y fortalecido a las entidades de voluntariado de la ciudad, que son ya un referente en nuestra región. Que diez años trabajando, trae la recompensa. Asturias es una tierra que, a lo largo de su historia, ha destacado por saber convertir la colaboración y solidaridad de las personas en el fundamento de su progreso como pueblo. Dentro de Asturias, Avilés destaca con voz propia, convirtió la colaboración y la solidaridad en base sólida de sus relaciones económicas y sociales. En Avilés existen, a día de hoy, 239 entidades sociales, constituidas que centran sus esfuerzos en los más diversos ámbitos. Nuestro municipio acumula décadas de políticas decididas para el fomento de la participación social, abonando el terreno para el crecimiento del voluntariado. Para lograr nuestros objetivos, contamos con un plan. Nuestro Plan Estratégico del Voluntariado, orientado a fomentar un voluntariado de calidad inspirado en los valores europeos y comprometido con los ODS y la Agenda 2030. Un plan que impulsó la creación de la Oficina Municipal del Voluntariado y la Mesa Local del Voluntariado, integrada por el Ayuntamiento y las entidades de voluntariado de la ciudad, y en la que se toman de forma consensuada las decisiones sobre las acciones a realizar, campañas de sensibilización, eventos formativos o nuestra Gala del Voluntariado, cita anual en la que celebramos el voluntariado, entregando los premios al reconocimiento a la labor voluntaria, elegidos por los miembros de la Mesa Local del Voluntariado entre las candidaturas propuestas por la ciudadanía avilesina. El Ayuntamiento avilesino es impulsor de esa labor, con una estructura que facilita un voluntariado que hace de Avilés una referencia para toda Asturias. Por eso quiero expresar públicamente mi apoyo personal y en mi calidad de presidente del Principado de Asturias a la candidatura de Avilés como Capital Europea del Voluntariado 2025. Y con una gran ilusión compartida, que es la de convertirnos en Capital Europea del Voluntariado en 2025. Yo quiero desde aquí a que visitéis la web y podáis ver también las demás candidaturas, porque, bueno, no sé si soy un poco objetiva o no, o es que me dejo llevar un poco por el corazón de Avilesina, pero la verdad, creo que tenemos una candidatura muy buena, creo que las cosas que se ven en este vídeo son una realidad que abarca muchas cosas y en otros vídeos que vi os diré que no hay tantas cosas. Así que yo creo que podemos tener muchas, muchas opciones y todos y todas sabemos que de ganar sería una recompensa muy bonita a todo el voluntariado. Les recuerdo que el día 5 de diciembre, lo comentábamos al principio, es el Día Internacional del Voluntariado y será ese día el que se elegirá a la ciudad ganadora. Esperemos que sea Avilés. El nombre se dará a conocer en una ceremonia que tendrá lugar en la ciudad noruega de Tordheim, actual capital europea del Voluntariado 2023. La ciudad de Avilés y todo su voluntariado pueden obtener, como les acabo de decir, este reconocimiento a su labor y ya lo saben, como reconocimiento, estamos hablando de reconocimientos en esta gala, el reconocimiento de esta tarde va para tres personas muy importantes, para entidades también, para ese mundo voluntario que tenemos aquí en Avilés y toca hablar precisamente de ellos, de ese reconocimiento a la labor voluntaria. Sabéis que son unos premios muy especiales porque son de toda la ciudadanía y también de todas las entidades del voluntario. Cualquier persona puede presentar su candidatura o candidaturas, a veces más de una. La valoración de estas candidaturas es realizada por un jurado compuesto por los y las integrantes de la mesa local del Voluntariado de Avilés, quienes, en aplicación de los criterios de la convocatoria, deciden, como expertos lógicamente en la materia que son, quienes resultan galardonados en cada una de las modalidades. Los galardones, quienes han venido otros años ya lo sabrán, los tengo aquí detrás, consisten sobre todo en un diploma acreditativo y en esta figura alusiva al voluntariado, elaborada por la ya también conocida y renombrada en esta gala, la ceramista Avilesina Charo Cimas, que precisamente ella ganó el concurso realizado a tal efecto, se pedía que hiciesen algo para conmemorar estos premios y ella fue la que ganó en el 2005 y desde entonces se ha convertido ya en una figura que es un icono para esta celebración. Ella hoy no ha podido estar aquí, pero yo quiero saludar a su familia, a sus padres que están ahí, nos levantan la mano, ellos son Piedad y Poli. Vamos a darles un aplauso fuerte a Piedad y a Poli. Les tira un beso, me encanta. Ellos vienen a representarla. Pues ahora que ya hemos hecho todas las explicaciones pertinentes, que estamos ya súper emocionados con esa candidatura, el día 5 de diciembre, os pido que lo sigáis de cerca, que pongáis velas si es que sois creyentes o que os invoquéis a lo que haga falta, pero vamos a ver si todos juntos unimos fuerzas y conseguimos llegar a lo más alto con nuestra candidatura de Avilés porque todo lo que sea llevar el nombre de Avilés puede ser muy bonito y si encima es algo que tiene que ver con el voluntariado, pues mejor que mejor. Si no lo conseguimos, pues oye, el camino ha sido muy bonito hasta llegar ahí porque oye, que Avilés esté en un certamen europeo ya es mucho y repito, si encima ese certamen es para enorgullecernos de la labor altruista y voluntaria de la gente, pues oye, creo que como ciudad ya dice bastante. Pero ya no me enrollo más porque dije que tenía tos y que me iba a poner a toser y al final no cayó la boca. Pero bueno, voy a seguir, que tengo aquí un lío de papeles. ¿Qué vamos allá? ¿Por qué estamos aquí? Porque hay que entregar los premios del voluntariado y es lo que ahora vamos a hacer. Vamos a entregar los premios al reconocimiento municipal a la labor voluntaria de Avilés para este 2023 que en esta edición, les recuerdo, como decíamos al principio, van especialmente dedicados a aquellas actuaciones de voluntariado que favorecen el bienestar emocional. La primera modalidad de estos premios es la que reconoce a persona voluntaria. Voy a hacer un spoiler, está muy nerviosa por la mañana. Una amiga mía que trabaja en una tienda me llamó por la mañana y me dijo Pala, estaba aquí una chica que se llama Monse, creo que va a ir a la gala que presentas tú esta tarde. Está muy nerviosa y fue a la peluquería. Monse, me tienes que perdonar, pero yo creo que un aplauso así para empezar a hablar de Monse porque ella me dijo, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Digo yo, no mujer, aquí nadie se pone nervioso, aquí tenemos que venir a disfrutar, a relajarnos. Hombre, ir a ir a la peluquería y ponerse guapa porque, oye, no todos los días una recibe un premio, Monse. Así que tú estate ahí tranquila, disfruta, vamos a dedicarte unas palabras y tú disfruta del momento, que la vida son momentos y hay que disfrutarlos. Pues este año, ya no sigo yo con mi speech, este año el premio ha recaído en una mujer excepcional, como no podía ser de otra manera, generosa, altruista y solidaria, que desde hace más de diez años colabora como voluntaria en la Asamblea de Cruz Roja de Avilés, participando en numerosos proyectos con especial dedicación a las personas mayores o con dependencia. Su trato cálido, paciente y cercano y sus múltiples cualidades humanas hacen que sea una persona muy querida. Preocupada siempre de aliviar la soledad a quienes la sufren y de prestar su apoyo a las personas más vulnerables. Es entusiasta, llena de energía, desborda y reparte alegría a quienes tienen la suerte de estar a su lado. Con una sonrisa permanente en su cara, doy fe, consigue que las situaciones más duras nos parezcan llevaderas. Su labor voluntaria mejora visiblemente el bienestar emocional de aquellas personas con las que interviene. Ella dice que ser voluntaria le ha cambiado la vida y que no hay satisfacción mayor que ayudar a los demás. Fijaos si es generosa. Ante cosas así, con un corazón tan grande, el resto nos hacemos un poco más chiquitos. Por todos estos motivos y por otros muchos más que no caben en un papel, los y las integrantes de la mesa local del voluntariado de Avilés han decidido premiar en el apartado de persona voluntaria a Montserrat Bermejo Menéndez. A continuación veremos en la pantalla el vídeo sobre la persona voluntaria. Se trata de Montserrat Bermejo Menéndez. Se trata de una mujer voluntaria de la Cruz Roja Vilés que lleva muchos años colaborando en ayuda a domicilio a las personas mayores en situación de soledad. Primeramente el vídeo nos muestra cómo es su casa junto con su marido y cómo hace esa ayuda a domicilio contando con el conductor que la acompaña. Todo esto como ayuda complementaria. Al final se muestra con todas las fotos un collage que se hace con un retrato de ella misma. Me llamo Montserrat Bermejo y os voy a enseñar a ser una buena voluntaria. Lo primero es levantarme con mucha energía y mucho ánimo, tomar mi cafetín con mi marido, porque luego tengo mucha energía que compartir. Hoy descubrimos a una auténtica influencer. Sí, pues hoy tengo un día bastante heliado. Montserrat Bermejo es una persona que nos enseña trucos y tips para ser feliz ejerciendo el voluntariado. Y por supuesto, guapa y elegante, eso siempre, eso siempre. Un besito a mi compi y a compartir energía. Cuando aquí, amigos, el único truco no está en las palabras ni en los efectos, sino en el ejemplo. Enseñar a base de ser un modelo de vida. Montserrat Bermejo es una auténtica influencer del voluntariado. Además Montserrat Bermejo no solo participa en salud comunitaria, sino que también en ayuda a domicilio complementaria. Ella lleva 10 años acompañando a personas mayores que no tienen una red de apoyo importante. Y ella todas las semanas les acompaña o bien haciendo la compra o bien yendo al médico o saliendo a hacer planes de ocio que son importantes para la propia persona. Y otra cosa, dejar empaquetados, muy muy bien empaquetados todos vuestros problemas en casa. Bueno, mirad, ahora mismo vamos a entrar en un domicilio, pero lo mismo que hacemos en este domicilio, hoy, concretamente hoy jueves, lo hacemos a 11 domicilios más. Y bueno, este ritmo frenético lo llevamos todas las semanas, y no podemos fallar, que la gente nos está esperando. Yo creo que todo es bueno, todo es bueno. Lo mejor, los usuarios. La gente que tenemos, el trato con la gente, el cariño que recibes de ellos. Tú das a ellos, ellos te dan a ti, es mutuo. Es que también yo lo necesito. Aparte de que sé que la gente nos necesita, yo también lo necesito. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Muy bien, qué tal, cómo está. Qué guapa está. Me mintan, qué hermoso. Hoy nos pintamos y amments no nos hagan, eh. Y nosotros esperando a que lleguéis. Por muy bien. De hecho, siempre nos estás esperando hasta la ventana. Quiero también que salga algo del compañerismo, porque eso es una de las cosas más importantes que haya. Igual a que sean los trabajadores, que seamos los usuarios. Y luego, pues como todos estamos haciendo lo mismo, con la misma ilusión, con las mismas ganas, pues es un equipo. A ver, en el proyecto de salud comunitaria, Santi y Monse son parte fundamental, porque ellos están siempre en todas las visitas domiciliarias. Pero aparte hay siempre un equipo de personas voluntarias implicadas en el proyecto que lo hacen posible. Entonces, bueno, mi función, ya como ves, es soy conductor, monitor. Hacemos otras funciones. Yo también vivo ahí en Avilés, me levanto. Hoy concretamente me levanté a las seis y media de la mañana, porque tuve que llevar a una señora antes de venir aquí a hacer análisis al Centro de Salud de la Luz. Y lo que hacemos es tomar referencia a lo que es la tensión, el peso y, bueno, la charla con ellos. Tenemos que ir a comprarles algo, hacerles algún recado. Con el vehículo este, si se puede, o con transporte adaptado, los llevamos a los centros de salud o a hospitales. Hago recogidas en Carrefour de material escolar, de juguetes para los niños, de alimentación, bueno, en fin, todo lo que surja y en todo lo que puedo hacer, hago de todo. Pues directamente Cruz Roja no existiría sin la parte voluntaria. De Cruz Roja en Avilés participaron 248 personas voluntarias y eso nos permitió llegar a 3.151 personas. Sobre todo a Cruz Roja, que me dio esta forma de vida, que para mí es una forma de vida. Ya vivo con ello. Y sobre todo, sobre todo a mis usuarios. A mis usuarios. Porque de hecho el premio lo quiero dedicar a ellos, porque gracias a ellos ahora estoy aquí. Tener una buena energía, buena actitud y todo esto llena la vida por completo, de verdad. Hacerme caso, ¿eh? Vamos a pedirle, por favor, a la alcaldesa de Avilés, doña Marilu Monteserín, que suba para darle el premio. Y por supuesto a ti, Monse, que subas a recibirlo. ¡Adelante! ¡Aplausos! A continuación, sube la alcaldesa Marilu Monteserín para hacer la entrega del premio a la candidata como persona voluntaria de este año. Le va a hacer entrega de un diploma acreditativo y de la estatuilla. ¡Aplausos! Todo tuyo, Monse. Tiena, pues si quieres. Bueno, estoy muy nerviosa, ¿eh? Os lo digo. Quiero dar las gracias en primer lugar a Cruz Roja, porque si no fuera por ella, bueno, por mis compañeros que están aquí encima arropándome. Quiero dar las gracias también al Ayuntamiento de Avilés por haberme elegido, por vivir esto que jamás, bueno, jamás lo podré olvidar. Y, no sé, gracias también a vosotros por haber venido hasta aquí y hacerme compañía. Y desde luego, gracias, gracias. Y lo quiero de verdad dedicar a mis usuarios. Sin ellos nada de esto sería posible. Gracias porque me abrieron la puerta de sus casas y puedo compartir la vida de ellos. Esto va por ellos y por mis compañeros. Gracias, gracias. Gracias a ti. Si es que al principio cuando la describíamos igual nos quedamos hasta cortos con los adjetivos, porque encima ella recoge el premio y encima todavía se lo dedica a todo el mundo. Ni siquiera se queda ella con el premio, ella no. Piensa todo el rato en los demás. Gracias, Monse. De verdad, gracias. Nos hace mucha ilusión que exista gente así en el mundo. Gracias, de verdad. Y además, influencer y todo. Oye, claro que sí. Claro que sí. Pues nosotros vamos a continuar y ahora, señoras y señores, vamos a disfrutar nuevamente de estos alumnos, de esta maravilla del Conservatorio Julián Orbón, de este cuarteto de saxofones, que está compuesto por cuatro jóvenes que ya están deseando tocar, pero voy a decir sus nombres. Florín Sinpatrick, el saxo alto. José Fernández Ramos, saxo alto también. Miriam Enjuto Casado, saxo tenor. Héctor García Redondo, saxo barítono. A ellos y a su profesor, Javier Rubio, queremos agradecerles de forma especial su colaboración, como decía al principio, totalmente altruista y desinteresada en esta gala del voluntariado. Disfrutemos ahora con su música. Van a interpretar Serenade for Saxophones, de Frank Erikson. Aplausos. 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 Muchas gracias. Y vamos a continuar porque toca entregar el premio a la categoría Entidad o Grupo de Voluntariado. En esta edición, el galardón ha recaído en una entidad con más de 30 años de historia en nuestra ciudad. Muy comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas que atraviesan por sus problemas de salud mental y también sus familias. Luchando por sus derechos y por la eliminación del estigma, tratando de hacer presentes en la sociedad los problemas de la salud mental. Cuentan con más de 20 programas y ofrecen un espacio para la intervención del voluntariado, al que le otorgan un gran valor por su poder transformador. Hace unos días, Rubén, uno de los representantes de AFESA, nos definía su identidad como una gran familia en la que todos luchan y colaboran para conseguir que otras personas no se sientan tan solas cuando atraviesan un proceso de ausencia de salud mental. Sus actuaciones y sus proyectos son muy apreciadas y valoradas por otras entidades y servicios, trabajando de forma coordinada con centros educativos, servicios de salud mental y ayuntamiento, entre otros. Su repercusión sobre el bienestar emocional de sus asociados y el conjunto de la sociedad es más que visible. Por todo ello, los y las integrantes de la Mesa Local del Voluntariado de Avilés han decidido, este año, otorgar el premio correspondiente a la categoría Entidad o Grupo de Voluntariado a AFESA, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Avilés. Vamos a ver un vídeo. A continuación, veremos el vídeo sobre la segunda labor a la entidad. Se trata de AFESA, Asociación Familiares de Enfermos de Asturias. Los miembros harán una presentación, ellos son usuarios, nos presentan en qué consta las actividades, programas, distintas reuniones con imágenes del propio local que ellos tienen en Avilés. También otros representantes técnicos, como la trabajadora social, viene el presidente y la psicóloga, nos comentarán también un poco el apoyo que hacen a la sociedad y a las familias. FESA Güey Es faigo, tienes míos fallables Y cachinos de ti naveguen, vente los de mío Aquí nos encontramos pues gente con el mismo problema, problema y con ayuda mutua también, nos ayudamos unos a otros, nos sentimos a gusto y bien. Hace tiempo que el universo de la salud mental ha salido de las sombras de la sociedad para ir normalizándose como una patología más. Pese a que aún el camino es muy largo, estos pioneros de AFESA llevan años iluminando y aireando la salud mental, construyendo ventanas donde antes sólo había muros. Bueno, pues que AFESA es la asociación de familiares y personas con enfermedad mental que tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familias, de defender sus derechos a través siempre de un modelo de base comunitaria y de lucha contra el estigma. Que somos las personas diagnosticadas, la representación que tiene AFESA. Y nos reunimos cada mes, cada dos meses en Oviedo y entonces proponemos nuestro punto de vista a AFESA. Y vamos también a centros educativos, a centros de ECC, a centros universitarios a dar charlas, a difundir nuestra experiencia. Y también nos entrevistamos con políticos también para que vean nuestro punto de vista. Cuando se cerraron los psiquiátricos prácticamente, bueno, en Asturias también, unos familiares se reunieron en Oviedo primero y fueron juntándose incluso por los bares, tomando su café y extendiendo sus problemas que tenían. Y bueno, aquí estoy desde ya 14 o 15 años ya, y esperando que me releven un poco ya, que venga gente joven para que se haga un cargo ya de más cosas que pueda hacer yo por mis años. Soy miembro de la asociación desde el año 2001 más o menos, en que por el boca a boca me enteré que existía esta asociación y vine aquí. Soy un usuario más. Además, soy miembro del Comité de Usuarios en primera persona. Por bien o para más, yo vivo solo. Entonces, para mí, si no existiera AFESA, la vida sería mucho más difícil de lo que es ya aún con AFESA. Para la gente que tenemos un problema de salud mental serio, grave. Los viernes hacemos una salida con la monitora que está aquí con nosotros, más a pie de cañón, ¿no? Y que íbamos por ahí a tomar algo y a ver alguna exposición sociocultural que pueda haber en la villa. Yo me siento arropado, me siento comprendido. Aprender a tener unas normas, pero bueno, compartiendo, siendo ameno, no imponiendo. Bueno, pues tenemos el servicio de información y orientación socio-familiar, que es como la puerta de entrada a la asociación, donde acuden todas aquellas personas que tienen un problema de salud mental o sus familiares. Y bueno, pues en ese servicio se da la información, la orientación y el apoyo necesario para todas aquellas dudas o problemas que tienen esas personas. Yo creo que va por buen camino, pero se sigue necesitando más gente, más monitoras, gente que te aporte más cosas, más actividades para conseguir llenarnos, porque a veces no lo estamos. Que sí que nos hemos encontrado en los últimos años que ha habido un cambio en el perfil de los nuevos pacientes o usuarios que llegan a la asociación. Veníamos de años encontrándonos perfiles con trastorno mental grave y de unos años aquí el perfil ha cambiado y ya no solo nos encontramos el trastorno mental grave, sino que también patologías como la ansiedad o la depresión, que son problemas de salud mental, más simples por llamarlos de alguna manera, pues también están siendo abordados. Que el perfil respecto a la edad ha cambiado y hay mucha demanda en población infanto-juvenil, todo esto a raíz de la pandemia. La atención a las familias. Tengamos en cuenta que esto es una asociación que nace del movimiento de las familias al percibir la necesidad. Surge también la necesidad de cuidar al que cuida. Quiero dar las gracias a Ana y a mí ella me ayudó mucho en muchas cosas. En este caso, gracias a Nuria. También está ahora de monitora, pero también quiero extenderlo a toda la gente que ha pasado por aquí. Bueno, el premio es el reconocimiento a la asociación, al trabajo de muchísima gente, al esfuerzo de mucha gente y al pelear el día a día, peleando día a día, año a año y mucho esfuerzo de mucha gente. Vamos a tener que cortar mucho. Pedimos por favor al concejal de participación ciudadana, don Pelayo Díaz, que suba a entregar el premio, por favor. Pelayo García, un aplauso. Y a continuación pedimos que suban al escenario Gonzalo Palomino Lumbreras, presidente de AFESA y Rubén Herrero Evia, miembro de la Junta Directiva y representante del Comité en Primera Persona. Pido un aplauso también muy fuerte. A continuación, sube por las escaleras a recoger el premio el señor Rubén, presidente de la Asociación AFESA de Asturias. Está recogiendo ahora mismo el diploma, recogen el diploma y el regalón de institución honorífico. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero expresar en nombre de todas las personas que formamos parte de AFESA, voluntarios, personas con problemas de salud mental, familia, técnicos y Junta Directiva. Nuestra más profunda gratitud por este reconocimiento municipal a la labor voluntaria que reconoce el trabajo, la dedicación y que la entidad lleva a cabo con las personas con problemas de salud mental y sus familias. Con la única misión de mejorar la calidad de la vida de estas personas. Este premio no solo es un reconocimiento a nuestra labor, sino también a un recordatorio de poder de la comunidad y de la importancia de la solidaridad, por lo que este premio lo hacemos extensible a todas entidades de habilés que trabajan día a día por el bienestar emocional de las personas. También este reconocimiento nos ayuda a destacar el trabajo de la entidad y dar visibilidad a la problemática de la salud mental, ya que nos inspira a seguir adelante con nuestra misión para poder lograr un mundo más inclusivo y comprensivo. Muchas gracias. Tengo que aparcar esto por aquí, me dijeron que se vea bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decir que nos sentimos muy agradecidos por este reconocimiento, no solo por reconocer el trabajo que Afe Sábil les lleva a cabo, mejorando la vida de las personas con problemas de la salud mental y la de sus familias, sino porque pone también en valor el trabajo que realizan las y los voluntarios que forman parte de la entidad. Este reconocimiento nos ilusiona y da fuerzas para continuar trabajando contra el estigma que sufrimos las personas con sufrimiento emocional y para dar una versión realista de la salud mental en la sociedad. Decir también que este año se premia la labor de las asociaciones en el ámbito del bienestar emocional. En este contexto, cabría decir que ya Maslow estableció en su famosa pirámide de necesidades que las necesidades sociales en cuanto a sentirse parte de un grupo y las necesidades de aprecio por parte de los demás serían secundarias al hecho de tener cubiertas las necesidades fisiológicas y económicas. Sin embargo, el psiquiatra Viktor Frankl relata que, a pesar de tener cubiertas sus necesidades básicas, el ser humano padecería un vacío existencial en estas últimas décadas, puesto que nuestra sociedad de la opulencia actual dejaría sin cubrir la necesidad de darle sentido a nuestra vida. En este aspecto, la labor del voluntariado podría encuadrarse dentro de esta búsqueda de sentido. En nuestro caso, gracias al apoyo entre pares, podemos constatar que personas que han pasado en su vida por una etapa de sufrimiento psicosocial pueden, una vez que estén estables, contribuir a la sociedad apoyando a sus semejantes y, de esta forma, adaptar de un sentido a su experiencia vital. Por otro lado, en estos últimos años pospandemia estamos viendo que la salud mental se ha convertido en un tema que aparece por todos lados, afectando principalmente a la infancia y juventud. Desde nuestra asociación, quisiéramos que el hablar sobre salud mental se normalizara, igual que se ha hecho con otras enfermedades de tipo físico, que eran tema tabú hace pocos años. También sería importante que aprendiéramos todos a ponernos límites y a ponérselos a los demás, sobre lo que podemos manejar o no en un momento determinado. Haría falta una sociedad más comunicativa y comprensiva, donde todos pudiéramos expresarnos asertivamente, y que al hablar de los problemas estos se dividieran en lugar de multiplicarse por el miedo a mencionarlos. También quiero agradecer especialmente la colaboración de mis compañeros de la asociación. Muchas gracias a la trabajadora socialana por su ayuda con los asuntos de AFESA y también con otros asuntos que no son de AFESA. A nuestro presidente Gonzalo por estar en la brecha durante tantos años, y a Andrés, Fede y a Adrián, compañeros del comité en primera persona. Y, finalmente, desde AFESA queremos agradecer al Ayuntamiento por este premio y expresar que para nosotros es un gran honor compartirlo con entidades que se ocupan también del bienestar emocional, como son Cruz Roja y la 3D. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros también y enhorabuena por ese merecido premio y, sobre todo, por esas palabras que acaban de decir. Cierto es que cada vez se habla más de salud mental, cada vez se habla más en la sociedad de bienestar emocional, pero cada vez debemos levantar la mano cuando alguien se encuentra mal, cuando alguien emocionalmente no se está a gusto, cuando alguien sufre, que levante la mano y lo diga, lo cuente, lo verbalice, porque gracias a asociaciones así y, sobre todo, también a profesionales, pueden ayudarles. Quitaremos el estigma pronto, pero gracias, de verdad, por esas palabras, porque seguro que muchas personas se identifican y se animan a levantar esa mano, incluso ahora ya vemos hasta que mucha gente famosa, que a veces parece que son algo como oportunistas, pero gracias también a esa apertura de mucha gente pública que conocemos, que se ha abierto y ha denunciado también públicamente que tienen problemas de salud mental, parece que por fin se empieza a hablar de ello y se empieza a tener muy en cuenta. Gracias, de verdad, por ese merecido premio y ahora vamos a disfrutar nuevamente con esta pieza que va a interpretar el alumnado del Conservatorio, Julián Orbón, en este caso, Libertango, de Astro Piazzola. 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 volle, di producers y que, lamentablemente, muchas mujeres se ven obligadas a enfrentarse solas a condiciones de vida nada favorables. La 3BD está decidida a transformar esta realidad y de esta decisión nacen sus proyectos en los que guardan un espacio al voluntariado y al trabajo en red con otras entidades porque solo de este modo se pueden lograr sus objetivos. Todas sus actuaciones son muy positivamente valoradas por las instituciones e entidades del entorno. Su repercusión sobre el bienestar emocional de las mujeres y de toda la sociedad y su lucha por la igualdad son incuestionables. Así pues, en el apartado de proyectos de voluntariado, los representantes de entidades que forman la mesa local del voluntariado han decidido otorgar el premio correspondiente a esta categoría al Espacio de Sororidad, Salud y Autocuidado desarrollado por el Espacio de Mujeres La 3BD. Tendremos la presentación del último vídeo, el premio a la labor del proyecto que ha recaído en la Asociación La 3BD. Se trata del Espacio de Sororidad, Salud y Autocuidado. La presidenta Ángeles Castellanos comenzará hablándonos del objetivo de su proyecto, de un espacio en red y de apoyo en red como grupo entre mujeres. En el vídeo hablan mujeres voluntarias, usuarias del proyecto, técnicas y se vislumbra el local que tienen en Avilés. Así donde se ven múltiples actividades, como la actividad del yoga y otros servicios que ofrecen a las mujeres más vulnerables. La 3BD es un espacio de mujeres y la gente nos pregunta, ¿de qué tipo de mujeres? No, ¿de qué tipo de mujeres? No, de cualquier mujer. Una red es un lugar que nos da confianza y seguridad. Redes invisibles tenemos habitualmente en nuestro día a día, con amigos, familia, a la que muchas veces no le damos la más mínima importancia y que solo vemos su poder al usarlo. La 3BD está tejiendo una red, un nido de sororidad y confianza para muchas mujeres que no la tienen o la tienen un tanto ajada. Bienestar emocional en estado puro. Nosotros cuidamos mucho el espacio, es un espacio abierto donde cualquier mujer puede venir. Lo que buscamos es la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. En la actualidad contamos con un programa estrella, es la red de autocuidado, de sororidad y de salud. Pero nuestra programación es muy variada y muy flexible según las necesidades que tengan las propias mujeres. Luego buscamos financiación para ver si lo podemos llevar a cabo o no. Y si no, pues sin financiación. Por eso es, entendemos que por eso es por lo que viven más mujeres a la entidad. Aquí es como mi segunda casa. Aquí, si entra, no sale triste. Aquí es cuando entra, entra contenta, feliz y riendo. Pero también sé, por mi experiencia, todo lo que da hacer un voluntariado. Porque aunque parece que tú vas a dar mucho, yo me cuestiono que recibes mucho más de lo que das. Que he ido yo a buscar un tipo específico de voluntariado, ¿vale? Pero cuando dijo, bueno, es una asociación que lo que pretende es hacer una red de mujeres, ya está. O sea, me dio algo internamente, me dijo, esto es lo que yo estoy buscando. La motivación para mí en estos dos años ha sido la motivación de continuar. Cuando no tenía ganas de levantarme de la cama. El tener, lo que decía Ángeles un poco, ¿no? El que sea nuestra casa y que nosotros construimos la casa en la que nos sentimos a gusto. En la que nos sentimos cuidadas y en la que nos sentimos apoyadas. Entonces, bueno, y luego los abrazos para mí, o sea. Y no necesariamente tenía yo problemas muy graves, sino que simplemente me recomendaron que viniera aquí, que aquí había actividades para mujeres, enfocado para mujeres, porque también lo que nutre mucho esa red es la variedad. Un sinnúmero de culturas que convergen aquí. Nos va nutriendo y vamos haciendo como más fuerte esa red. La otra vez es mi casa. Me gusta todo. Me gusta todo. Ha podido sacar de mí cosas que no me imaginaba que podía tener. El acompañamiento, el poder hablar, ser tú misma, contar un poquito tu historia y que todo se quedara aquí. Ir para casa con, yo digo que con mi mochila un poco más vacía. Eso me hacía venir cada día. Y sí, doy clases aquí de yoga voluntariamente. Me siento gratificada haciéndolo. Me siento bien. Soy profesora de yoga, tenía un centro de yoga. Entonces me jubilé y volví para aquí. Y yo pensé que iba a ser fácil no trabajar. Pero cuando te gusta mucho lo que haces, pues no me sento nada bien. Y yo necesitaba, necesitaba dar clases. Lo que decimos aquí, se queda aquí. Así. Eso me gusta mucho. Antes no tenía amiga. Aquí, ahora tengo muchas, muchas amigas. Bueno, yo digo que esto lo tenía que recetar el médico. Un psicólogo no hace lo que hace en este espacio. Creo que cara también a la juventud. Estos apoyos en grupos es importante. Para los institutos, a los colegios y sobre todo las mujeres. Porque pude volver otra vez a compartir lo que tengo. Otra pregunta. Que les ofrezcan más medios para todo lo que oferta. Porque creo que hacen una labor impresionante. Reconocimiento, pues es algo que nos llena de mucha alegría. Quien ha estado participando en las votaciones y tal. Son otras entidades que saben bien de lo que hacemos. Tengo ganas de arreglarme, de pintarme, de ponerme guapa. Porque hoy voy a ir a hacer un voluntariado y voy a dar la mejor versión de mí. Porque ahora soy una mujer fuerte, valente, orgullosa de mí, yo misma. ¿Sabes? ¡Es un video! ¡Es un video! La Trévede, una red que crece. Entrega el premio doña Marivín Monteserín, alcaldesa de Avilés. Y recogen el premio Ángeles Castellanos García, representante del Espacio de Mujeres La Trévede y María Teresa Álvarez Arandía y Sela Fernández Ramos, voluntarias del proyecto Sororidad, Salud y Autocuidado. ¡Otro fuerte aplauso! La alcaldesa Monteserín les está otorgando el premio Vinala, presidenta de la asociación y voluntaria. Les da estatuillas y su diploma. ¡Otro fuerte aplauso! Bueno, teníamos... Teníamos muchas cosas pensadas, pero se nos han olvidado. Un poco de público animoso, siempre está bien. Evidentemente, desde la Trévede queríamos reconocer que hubiera un reconocimiento público para estas dos señoras que me acompañan y para otras también, que, bueno, en este momento no están aquí, pero que nos aportan muchísimo. Nos aportan calor, nos aportan ternura, nos aportan frescura, risas y, sobre todo, lo que nos aportan es su propia manera de ser y estar en el mundo. Porque son dos mujeres muy fuertes que han luchado contra muchas cosas en la vida y yo creo que es su forma, eso, de estar en el mundo lo que más nos aporta. También queríamos agradecer, evidentemente, al tejido asociativo de Avilés, que, como decíamos en el vídeo, nos ha reconocido nuestra labor y eso es muy importante para nosotras, porque nosotras trabajamos siempre en red, en red entre nosotras y queremos estar en red con el territorio. Por eso, cuando pensamos en este programa, fuimos a los servicios sociales municipales y nos apoyaron también desde el primer momento. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotras estamos incluidas en el plan de inclusión, valga la redundancia, del ayuntamiento. Entonces, entendemos que el ayuntamiento quiere apoyar nuestro programa y lo ve como complementario a sus acciones. Entonces, bueno, claro que es un reconocimiento importante. Y, bueno, sobre todo también quiero agradecer aquí a la truque que me he traído, a la red. Ellas son la red, nosotras somos la red. Si no, no tiene ningún sentido este proyecto. Bueno, yo no voy a hablar más y que hablen las protagonistas verdaderas del premio. Se ríen porque saben el trabajo que me cuesta hablar en público. Son malas. No, bueno, agradecer este premio que... Si ellas, las que están ahí al fondo, metiendo tanta bulla, no estuvieran, pues nosotras no tendríamos nada que hacer. Y yo la verdad que para mí el mejor premio es cuando ellas me dicen que se sienten bien con mis clases, que pueden dormir mejor, que no les duele tanto lo que les dolía antes. Ese es el premio y para mí yo querría decir a la gente en general que prueben a hacer voluntariado. Que prueben, porque es salud. Gracias. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a la Trevede, que me abrió las puertas de su casa, a todas aquellas mujeres y otras muchas que no están aquí, por dejarme entrar en sus vidas y caminar un ratito con ellas y aprender unas de otras, ¿no? Porque a pesar de todas las circunstancias que cada una de nosotros tenemos y llevamos, somos capaces de apoyarnos, de darnos muchas cosas buenas que al final se resume en salud, ¿no? Diría física, emocional, a todos los niveles, ¿no? Entonces, aunque os agradezco muchísimo este premio, siento decepcionaros, pero yo sigo siendo la premiada número uno desde hace dos años que entré por la puerta de la Trevede. Así que no tengo más que daros las gracias una vez más a todas, seguir que aunque en este momento estoy un poquito, voy a volver con todas mis fuerzas, que además voy con cuatro ruedas. En enero estoy ahí otra vez con todas vosotras dando, como siempre, lo mejor de mí. Gracias, chicas, os quiero. Gracias por ser casa, familia y afecto. De verdad, os quiero. ¡Aplausos! ¡Sentaros, sentaros! Muchas gracias, de verdad, y también por vuestras palabras. Bueno, han acabado las otras intervenciones, la de ellas no podía ser menos, pero en este caso me han notado un par de frases que me han gustado mucho, que han contado en el vídeo y digo yo, bueno, pues hay que decirlo. Y una de ellas que me ha gustado mucho, que es una frase que a todos nos suena y que conocemos, y es que lo que decimos aquí, aquí se queda. Me ha gustado mucho porque eso significa que tienen también una red de confianza trazada en ese lugar maravilloso, así que ojalá sigan mucho con esa red intercultural y haciendo que la vida de muchas mujeres sea un poquito más feliz. Ahora sí que sí, vamos a dar paso a las palabras de la alcaldesa, porque ya queda muy poquito para despedir el acto. Mariví, me cambio el sitio. Bueno, pues muy buenas tardes y anoches. La verdad que fue una tarde muy guapa. Yo hoy tengo nuevas vitaminas, ¿no? Para mañana tenemos aquí muchas concejales del Gobierno y también dos de la oposición, a pesar de que mañana tenemos el Pleno de Presupuestos, pero aquí estamos porque creemos en esto. Es un acto, yo creo, que muy auténtico del Ayuntamiento y, bueno, es muy sano. Paras una vez al año a reconocer testimonios y presencia en el voluntariado como la que hemos recibido hoy estos testimonios de estas tres entidades y de Monse como voluntaria de Cruz Roja. Voy a ir al discurso que tenía preparado, que no es muy largo, no os voy a cansar, pero voy a empezar así. Soy solo una, pero aún soy una. No puedo hacer todo, pero aún puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no me negaré a hacer algo que pueda hacer. Las palabras que he leído son de Helen Keller. Helen Keller era una escritora, activista y política estadounidense que se quedó sorda y ciega antes de cumplir los dos años y se convirtió en una firme defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Como bien señalaba Helen, no podemos resolver todos los problemas de una vez. No vamos a acabar con las injusticias y las desigualdades por mucho empeño que pongamos. Cuando somos personas comprometidas con la realidad que nos rodea, estas limitaciones pueden resultar frustrantes. Ser testigos del dolor ajeno y no poder hacer nada, hacer que desaparezca por completo, es duro. Pienso ahora en las demoledoras imágenes de la Franja de Gaza o en cada vez que recibo la noticia de otra víctima de violencia de género. Hoy, una más. No podemos hacer todo, pero sí podemos hacer algo. Podemos exigir que se respete la legislación internacional, podemos invertir en educar desde los primeros años de vida para generar relaciones igualitarias. Sí podemos hacer algo. Y para eso estamos hoy aquí. Para eso nos reunimos todos los años, desde hace 20 años, para reconocer esos algo que tienen lugar en nuestra sociedad. Para premiar a quienes ante el dolor y la dificultad de otras personas buscan qué recursos pueden ofrecer con la humildad de saber que nadie puede salvar al mundo. Y la certeza de que su labor es importante para contribuir a hacerlo más habitable. Es importante visibilizar la aportación del voluntariado para generar una sociedad más justa e igualitaria. El altruismo de quienes entregan su tiempo y su energía, como hemos visto esta tarde, para que nadie se quede atrás, se queda a veces en la invisibilidad. Estos premios pretenden poner luz al trabajo de todas esas personas y entidades que hacen que Avilés sea una ciudad cuya solidaridad no para de crecer. Cada año los premios se centran en una temática. En esta ocasión están dedicados a las actuaciones de voluntariado que favorecen el bienestar emocional. La salud mental es otra de las grandes invisibilizadas. Y por eso hoy el agradecimiento a las personas homenajeadas es doble. Por poner el foco en un tema que pasa injustamente desapercibido en demasiadas ocasiones y por la generosa dedicación y entrega. La Asociación Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, AFESA, y su delegación en Avilés, es sin duda una de las piezas fundamentales para acabar con el estigma sobre la salud mental. Dar voz y espacio a las personas a las que se les ha negado es una innegable contribución para generar una sociedad más sana y equilibrada. En AFESA combinan activismo con la defensa de los derechos universales y las labores de sensibilización y cuidados a partir de la rehabilitación psicosocial y también las iniciativas para facilitar un respiro familiar, entre otras actividades. Montserrat Bermejo Menéndez, diez años participando activamente como voluntaria en Cruz Roja, Asamblea de Avilés. Escuchando, como hemos visto, y acompañando con calidez y con ternura. Qué palabra tan bonita, ternura. Acompañando de esa manera, escuchando, acompañando con calidez y con ternura las situaciones de soledad no deseada. Otro mal de nuestros tiempos, agudizado también por la crisis que hemos vivido de la pandemia. Qué mejor solución al olvido que la presencia, Montserrat. Y qué mejor manera de contribuir a crear una comunidad más solidaria que compartiendo el entusiasmo por la labor voluntaria como ella lo hace. Y si hablamos de la importancia de la comunidad y de las redes de apoyo, el espacio de sororidad, salud y autocuidado desarrollado por la Trévede es un claro ejemplo del poder del grupo, de los sanadores que son los encuentros entre iguales y de todo lo que las mujeres podemos crear cuando nos juntamos. Mi enhorabuena y agradecimiento como alcaldesa a todas las personas premiadas y a quienes hacéis posible, muchos de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, que Avilés sea un ejemplo de solidaridad y compromiso con la igualdad y la convivencia. El próximo día 5 no sé si conseguiremos el premio. Tenemos enfrente dos candidaturas importantes, otra española, Salamanca y una belga. Pero si no lo conseguimos, estamos convencidos de que el camino que hemos trazado, que hemos recorrido hasta llegar a presentarnos a esa candidatura es el acertado. Así que, nada más, muchas gracias, enhorabuena a todos y a todas y gracias por contribuir a este Avilés más sano. Gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. Y ahora sí que sí, ella lo ha dicho. Hemos llegado al final, no sin antes agradecerles su presencia aquí, a todas y a todos, que a mí me encanta mirar así las filas y ver caras conocidas, que luego además nos escribimos por Instagram y a mí siempre me hace mucha ilusión. Y mucha ilusión también estar un año más presentando esta gala, que para mí siempre es especialmente emotiva y bonita, porque nos hace creer un poquito más en el ser humano. Yo creo que cosas de este tipo deben hacerse más por eso, porque es muy cálido, es muy gratificante hablar de gente voluntaria, hablar de personas que hacen las cosas de manera altruista y que incluso desde su posición, como ellos que son alumnos, que son estudiantes, ya van cogiendo un poquito la cuerda de lo que es el voluntariado, de lo que es poder ayudar a los demás, en este caso con su música, la cual quiero también agradecerles mucho. Gracias de corazón, Mariví lo decía, el día 5 de diciembre, todos pendientes de Noruega, todos pendientes de esa candidatura de Avilés para convertirse en capital europea del voluntariado 2025. Y oye, si lo conseguimos, yo lo voy a decir, el año que viene, pues aquí hay que hacer algo, hay que hacer una fiesta, hay que hacer algo si lo conseguimos. Y si no, pues lo he dicho, el camino ha sido muy bonito hasta llegar aquí y seguramente ahora mismo el nombre de Avilés ya está por todas partes, gracias a esos voluntarios y voluntarias que llenan la ciudad. Gracias de corazón que la red siga creciendo, que cada vez haya más voluntarios y cada vez haya más labores y más cosas que se hagan por y para los demás. Gracias. Vamos a pedirles que nos toquen algo a los chicos mientras se hacen la foto adicional de familia, los premiados, las premiadas. Esto está fuera de guión ya, aquí hay que improvisar ya, música. Podemos volver a aplaudir, que ha quedado así como muy... Podéis subir todas las personas que queráis para haceros la foto de familia, con los premiados, la trevede, todos los acompañantes. Cuantos más seamos en la foto, mejor. Así que adelante. A continuación, vemos que en el escenario están presentes en el centro, debajo de la pantalla, todas las personas premiadas. A la mano izquierda, contamos con los cuatro músicos que están amenizando musicalmente para terminar y estar preparados para la foto final del... Grupa. Después de las palabras de la alcaldesa Monteserín y de realizar como de costumbre una gran foto familiar con todos los premiados y premiadas sobre el escenario. Esta vigésima gala del voluntariado llega a su fin y dejando a la esperanza que podamos alzarnos con el premio de la candidatura de Capital Europea del Voluntariado 2025. En pocos días sabremos si hemos tenido esa suerte, sin perder nuestra energía y ese esfuerzo en seguir en la misma línea que hasta ahora. Esperemos contar con la gala, esperemos contar que a ustedes la gala haya sido de su agrado y le esperamos nuevas candidaturas para la próxima edición. De paso, les deseamos unas próximas felices fiestas y una buena entrada de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!